Chabela Chabela Dame gusto Chabela, contigo quiero infiestarme Dame gusto Chabela, contigo quiero infiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Chabela, con la Sultana, la tierra de la alegría Ay, Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero infiestarme Dame gusto Chabela, contigo quiero infiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Música 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 Música